Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal una vez más. Ya sé, ya sé que los abandoné por mucho tiempo, no sé ni por dónde empezar o qué decir. Hace mucho que no me pongo frente a la cámara, pero la verdad es que me encanta hacer videos, me encanta grabarles cosas que me gustan, que compro, recomendarles productos. Me encanta hacer videos. Les platico que la vida pasa, hay cosas que suceden que a lo mejor algún día les platicaré, pero necesitaba tiempo para mí, para estar en casa, para sanar física, mental, emocionalmente. O sea, hay muchas cosas que suceden en la vida que nunca piensas que te van a pasar a ti, pero luego te pasan y se te viene como el mundo encima de que uno no está preparado para situaciones difíciles. Pero aquí estoy de regreso sintiéndome mucho mejor. Les digo, me gusta mucho hacer videos. Me hacen sentir como animada, me hace sentir productiva, me hacen sentir bien. Entonces, espero que les sigan gustando mis videos. Les prometo, ya voy a ser más constante, voy a estar grabando más seguido. Les sigo ya como cuando uno ya tiene los ánimos, se siente uno vivo otra vez. Ya es como voy agarrando el ritmo poco a poquito. Por supuesto, suscríbanse, denle like a este video. Y bueno, vamos a comenzar con este videíto. Como ya vieron en el título de la portada, les traigo un haul, un videíto de compras de Ulta Beauty. Aquí tengo mi bolsa hermosa de Ulta Beauty. Me hace tan feliz. Oigan, de verdad que yo a veces estoy en mi cabeza. ¿Por qué me gusta tanto el maquillaje? ¿Por qué me gusta tanto los productos de belleza? O sea, me encanta comprar este tipo de cosas de belleza, de cuidado personal, de maquillaje. Todo este tipo de cosas me hace muy feliz comprarlas. Y más cuando están en descuento todos. De hecho, hoy que les estoy grabando este video, Ulta Beauty todavía tiene muchísimas promociones. Entonces, échenle ahí un vistazo. Yo sé que Ulta Beauty solamente está en Estados Unidos, pero pues si tienes acceso a ella, se la recomiendo muchísimo. Pueden encontrar un montón de cosas a muy buenos precios. Y quiero comenzar con... Ya es lo primero que saqué ahí de la bolsa. Este es un... ¿Cómo se llama? Un shower cap. Es un gorrito para cubrirte el pelo cuando te vas a bañar y no quieres mojarte el pelo. Yo soy de las personas que, la verdad, no puedo no lavarme el pelo así como por mucho tiempo. Tengo una amiga que una vez me dijo, Ay, yo a veces duro hasta siete días sin lavarme el pelo. Y yo así de, ¿Qué? Yo no puedo. La verdad, mi pelo como al segundo, tercer día, ya se me empieza a poner como muy, muy grasoso. Oye, me ando despeinando. Muy grasoso y ya empieza a oler como, pues a sucio, ¿no? Entonces, la verdad, yo aguanto unos dos días sin lavarme el pelo y ya. Pero bueno, me compré el gorrito para cubrírmelo en la regadera porque la verdad me hacía muchísima falta un gorrito de estos. Estuve utilizando uno de esos desechables que te dan en los hoteles, que me traje de un hotel. Pero ya me hacía falta uno. Vean qué bonito está. Es de puros cherries. Este me hizo súper, súper lindo. Y también tienen otros diseños ahí en Ulta Beauty. Y bueno, está nuevo, todavía no lo uso. Pero la verdad siento que es algo que voy a aprovechar muchísimo. Y sí, como pueden ver, soy otra persona. Me pinté el pelo. Bueno, yo no fui a que me lo pintaran. El primero de septiembre fue mi cumpleaños número 30. Sí, ya soy del club de los 30. Oigan, también eso me sentí muy, muy rara. Como que cuando uno se pone a pensar de más la edad y todo eso. Y como que sí me cayó así como, ay, tengo 30 años. Pero bueno, esa es otra historia que les cuento en otro video. Yo qué sé. Pero me quería ver diferente. Les digo, fui a que me hicieran un poquito de más clarito el pelo. Y la verdad me gustó muchísimo. Después tengo por aquí, oigan, mascarillas. Sheet mask. Son mascarillas de esas que son de telita. Estas de Tony, Tony Moly se llama la marca. Son de mis favoritas. Vean, la verdad me súper encantan. Son coreanas. Son súper económicas. Y todavía estaban extra económicas. Aquí les voy a estar poniendo los precios en pantalla. Este, pero las compré súper, súper baratitas. Y me encantan. Son de mis favoritas. Siento que me hidratan muchísimo la piel. Son de esos como sueritos súper hidratantes coreanos. Siempre tengo en mano estas mascarillas. Y les digo, son súper económicas, la verdad. Otra cosita que compré. Oigan, compré. Si no saben qué es esto, se llama Paul Puri. Creo que lo pronuncié bien. Pero es un spray que le echas al excusado antes de hacer del número dos. Para que no huela. Y la verdad funcionan muchísimo. Compré este paquete que trae tres de diferentes olores. Y la verdad ya he olido muchos y huelen súper rico. Compré estos que son en tamaño chiquito. Que son muchísimo más cómodos para viajar, obviamente. Porque obviamente me gusta llevármelos a los viajes. O en veces nos vamos de viaje con amigos. Y estamos en los mismos cuartos de hotel y así. De hecho, uno de nuestros amigos siempre lleva uno de estos. Porque pues hay que echarle. Le echan el spray. El spray este así al excusado. Como no sé cuántos se recomiendan. Pero yo le echo como dos o tres. Y ya haces del baño. Y les digo, no huele a nada esto. Atrapa todo el mal olor. Y ahí se quedan pues en el excusado. No sale nada del mal olor. Entonces se los recomiendo muchísimo. Son mágicos. Por fin compré el famosísimo protector solar de la Roche-Posay. Que es el Antilius. Se llama Vearlo. Yo sé que es un protector solar súper famoso. Súper viral. En todos lados sale en el Instagram. Yo no tengo TikTok. Pero pues Instagram me sale siempre. Y no lo había querido probar. Porque mi favorito. Ya les he platicado antes. Que es el de Elta MD. Es de mis protectores favoritos. Entonces la verdad. Pues es el que siempre tengo en la mano. Pero ya le traía ganas de probar este. Aparte que es mineral. Y a mí me encantan los protectores solares. Que son minerales. Porque no te irritan la piel. No te sacan granitos. Yo tengo la piel sensible y muy seca. El protector solar mineral. Siempre me he dado cuenta. Que es el que mejor me cae en la piel. El que menos agresivo pues. Entonces sí. Estoy muy emocionada de probarlo. Platíquenme en los comentarios. Si ya lo han probado. Les digo. Yo sé que es muy popular. Lo pueden encontrar. Yo creo que en todas partes del mundo. Y pues sí. Platíquenme qué tal. Otra cosita que compré. Es este desinfectante para manos en spray. Es de la marca Touchland. Veanlo. Este también lo venden en Sephora. Yo lo compré. Les digo. En Ulta Beauty. Pero es un desinfectante. Muy también. Súper viral. Yo creo porque se ve muy bonito el botecito. Hay de muchos diferentes aromas. Colores. Yo creo que por eso les digo. Que es muy muy viral. Porque pues se ve muy lindo el botecito. Y la verdad. Sí me gustan mucho los desinfectantes para manos. Que son en spray. A mi esposo también. Porque son como que muchísimo más fácil de usar. Se nos hace. Este es el aroma Citrus Grove. Entonces va a oler como pues acítricos. Yo creo que va a oler rico también. Todo lo que les estoy mostrando estuvo en súper buenos descuentos. Platíquenme si también ya han usado esto. Y qué les parece. Espero que no reseque mucho las manos. Porque dice que es hidratante. Entonces veremos qué tal. Mi máscara de pestañas favorita del mundo entero. Les juro que nunca había probado una que me dejara tan bonitas las pestañas. Y es la de Maybelline de Falsies Lashless. Por supuesto es waterproof. Porque yo tengo las pestañas así. Todas para abajo. Y tengo que usar siempre las waterproof. Son las que mejor me funcionan. Y de verdad se las súper mega recomiendo. Y la cosa chistosa oigan. Es que esta misma máscara de pestañas. Pero la que no es waterproof. También no me mantiene el rizado así bien rizo. Pero igual funciona súper súper bonita. Entonces si a ustedes no les gustan las que son a prueba de agua. También les recomiendo esta misma que no es a prueba de agua. La van a amar. Te deja las pestañas. Bueno a mí me gusta que me queden así como bien cargadas. De rímel. Bien oscuras. Así como con mucho rímel. Y aparte te las deja bien largas. Hermosas. Bien peinaditas. La amo. Se las súper recomiendo. Igual muy económica. Y más en descuentos. Otra cosa que tenía muchísimas ganas de probar. Que ni siquiera lo he abierto. Pero pues ya. A lo mejor les enseño en un short o algo. Para que sea rápido. Pero es este blush. Ay ya se le pegó un pelo. Es este blush de la marca de MAC. Déjenlo. Abro aquí con ustedes. Es de la línea Glow Play. Y la verdad. Se mira súper lindo. Lo compré en el tono Heat. Heat Index. Y es un tono. Véanlo por aquí. Ahí se le refleja todo. Porque el empaque es así como de plástico. Pero agarré este tono como un coral súper vibrante. Vean eso. A ver. A ver si se distingue bien en la cámara. En la cámara se ve un poquito como más rosita. Pero es súper vibrante. Así como escandaloso. Y este tenía muchas ganas de probarlo. Ay qué bonito. Porque se sienten. Y de hecho son así como tipo crema. Pero polvo a la misma vez. Ya lo sentís. Se siente súper bonito. Les digo. Es así como muy vibrante. Rosa. Coral. Está súper bonito. Y se siente como un mousse. No sé si han utilizado algún producto de maquillaje o de skincare. Que se sienten así como mousse. Así se siente. Qué raro. Pero no como velvet. Como bien suavecito. Estoy muy emocionada de ya embarrármelo en mi carita. Y sí. Tenía muchísimas ganas de probar estos. Este blush de MAC. Me encantó el colore. Súper lindo. ¿Qué más hay en la bolsa? Ya casi termino. Tengo este bálsamo para labios. De la marca de Lano Lips. Vean. No sé si han visto esta marca. Me llegó una muestrita. Yo creo que se las enseñé en algún video. Una muestrita de esta misma marca. Así. Chiquita. Que era de fresa. No saben qué espectacular. Si ustedes sufren de labios resecos. Así que se les parten todos los labios. Se les secan de más. Les súper recomiendo la marca Lano Lips. Es buenísima. Hagan de cuenta que es como tipo vaselina. Pero mucho más gruesa. De hecho. Este es como multiusos. Lo puedes usar así como en tus codos. Y se te resecan mucho. En las rodillas. O en áreas que se te. Como que se te craquela la piel. De tanta resequedad. Bueno. Son productos multiusos. Yo lo uso la verdad especialmente para los labios. Me súper mega hidratan los labios. Este que compré. Yo lo tengo en el sabor mentoso. Que son de mis favoritos para los labios. Cuando son bálsamos. Me gustan mucho que sean como de venta. Siento que te refrescan mucho. Pero sí. Les mega recomiendo esta marca. Para labios resecos. Vale muchísimo la pena. Y más. Ya que viene el invierno. Que el clima se pone súper seco. Pues muchísimo más. Y hay muchísimos diferentes sabores. Olores. Así que mega recomendado. Otra cosa que compré es. Oigan. Estoy obsesionada. Enamorada de esta crema para el cuerpo. Es una crema corporal. Bueno de hecho se llama. Ultra Restore Body Butter. O sea. Como una mantequilla para el cuerpo. Es esta de la marca Copari. También me salió súper económica. Estaba en descuento. Ay. Esta es nueva. Esta está cerrada. Es que acá tengo otra. ¿Verdad? Vean. Todavía no me la acabo. Esta la compré ya hace unos meses. Pero me fascina. Huele riquísimo. Y me súper hidrata la piel. Me deja la piel bien suavecita. Luminosa. Hidratante. Yo soy ya saben de piel extremadamente seca. Y la verdad esta crema me ha salvado la vida. Entonces nomás vi que estaba en descuento. Y dije por supuesto que la compro. No importa que no me haya terminado esta todavía. Pero pues tengo que aprovechar cuando está en descuento. Porque es muy buena. La verdad me encanta. Y se las recomiendo. Hay de otros tamaños. La marca Copari la verdad es que me ha estado gustando mucho. He probado algunos otros productos. Y me gustó un montón. Es una marca como vegana. Limpia. Clean dice aquí reciclable. Porque todos los empaques son reciclables pues. Pero sí. Les mega recomiendo esa crema. De verdad. La van a amar si son de piel seca. Así como yo. Último producto. Ya vean. Quedó vacía la bolsa. Es este protector solar facial. De hecho no se lo compré. También en descuento. Pero ya hace como un mes yo creo. A lo mejor ya han visto también. Ahí por redes sociales. Se hizo viral ahorita en verano. Verano. La marca Vacation. De protectores solares. Me encantó. Tengo el protector solar que es en crema. Que es para el cuerpo. Lo amé. Amo como huele. Como te deja la piel. Y pues protección solar. Obvio. Y luego mire. Este que es un spray. Es un face mist. Con protección solar del 50. Que es perfecto. Es ahora sí que para que te reapliques tu protector solar. Porque ya ven como todo mundo dice. Te tienes que reaplicar tu protector solar facial. Cada no sé ciertas horas. Ni sé cuántas. Pero cada ciertas horas. Pero cómo le hace uno cuando ya anda uno así como yo ahorita bien maquillado. Y cómo te vas a reaplicar el protector solar. Ya sé que hay unos que son como en polvo. Que te pones así el polvo y trae un protector solar. Pero la verdad no me gusta eso a mí. Y encontré. Les digo este que es un spray. O sea literalmente. Por toda tu cara. Y ya te reaplicaste tu protector solar. Y aparte también huelen delicioso. Yo creo por eso se hicieron tan virales. Bueno. Por los empaques. Los empaques son así como. No sé. Como de otros años de los 70. O algo así. Amo los empaques. Y el olor. Huelen los protectores solares. Estos deliciosos. De verdad. Se los súper recomiendo. Y bueno. Eso fue todo por este videíto. De compras del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. O sea. Ahora sí que son muchas cositas variadas. Para el cuerpo. Cuidado personal. Maquillaje. Hasta les enseñé este. Vean. Para cuando vayan al baño. Si tienen acceso a Ulta Beauty. Vayan a checarla. Porque tienen muchísimas cosas. En descuento en este momento. Y esperen muy pronto. Otro videíto. Les digo. Ya voy a estar aquí con ustedes de nuevo. Estoy muy. Tranquila. Emocionada. Me siento. Contenta. De estar aquí grabándoles. De nuevo. Entonces. Espero que hayan disfrutado este videíto. No olviden suscribirse. Regálenme un like. Y los veo. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye bye.